Para tener una mejor experiencia, se recomienda el uso de audífonos y buscar un lugar oscuro donde ver el video. Doña Lucina jamás imaginaría que aquella vieja camioneta Datsun de su esposo, en la cual se recargaba todas las tardes para platicar con sus vecinas, terminaría convirtiéndose en el peor foco radioactivo de la historia en México. Prepárate muy bien y concéntrate, ya que esta noche conocerás la aterradora historia del Chernobyl mexicano. Mi nombre es Daniel, y bienvenidos a la Horror Beca. Corría el año 1977, Ciudad Juárez, Chihuahua. Los directivos del hospital privado Centro Médico de Especialidades, de manera ilegal y sin los permisos necesarios, introdujeron al país una máquina radioactiva de teleterapia, la cual compraron por 16 mil dólares, con la intención de mejorar los servicios en su hospital. Al no contar con el personal calificado para operar el equipo, decidieron resguardarlo en el almacén del hospital, lugar donde dicho aparato pasaría 6 años en el abandono total. El 6 de diciembre de 1983, la máquina fue sustraída del lugar por el encargado de mantenimiento Vicente Sotelo. Esto para venderla como chatarra, pero antes había que desmantelarla. Cuando él y su ayudante quitaron toda la lámina que envolvía el artefacto, se toparon con un contenedor extremadamente pesado, por lo que con un buen desarmador y un martillo, el señor Vicente perforó el cabezal contenedor para ver qué es lo que tenía dentro, topándose con alrededor de 6 mil balines de un milímetro cada uno de cobalto 60, con un poder radioactivo de mil tres curis. Para entrar en contexto, para causar daños irreversibles al ser humano, basta con ser expuesto a un curi. Después subieron la máquina a su vieja Datsun, y se la llevaron hacia el Yonke Fénix, desperdigando por toda la ciudad los gránulos radioactivos de cobalto. En el lugar les dieron alrededor de 1.500 pesos. Con el dinero en mano, el señor Vicente se dispuso a regresar a su casa en su ahora camioneta irradiada. Pero poco antes de llegar, la vieja Datsun de fines de los 60 se descompuso, quedando varada dos días en el lugar. La camioneta contaminada fue llevada al domicilio del Osotelo, convirtiéndose en punto de reunión donde los niños jugaban y los adultos se recargaban sobre ella para platicar y pasar el radio. Mientras tanto, en el Yonke Fénix, la chatarra contaminada era manipulada con los enormes imanes irradiados de cobalto 60, transmitiendo la radiación a todo lo que tocaba. Este proceso duró, hasta que más de 6.000 toneladas de acero fueron contaminados con material radioactivo, sin que nadie tuviera la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. Toda aquella enorme cantidad de material, ahora radioactivo, fue vendida y distribuida a diferentes partes, pero la mayor cantidad del acero, fue enviado a la fundidora Aceros de Chihuahua y a la empresa Falcon de Juárez. La primera se encargaba de fabricar varillas para construcción, y la segunda elaboraba soportes metálicos para mesas. Se estima, que se produjeron más de 30.000 bases para mesas, y más de 6.600 toneladas de varillas, las cuales fueron distribuidas a más de la mitad de los estados del país. Comenzaba el año 1984. Para este entonces, se calcula que la cantidad de material radioactivo superaba las 20.000 toneladas. Los camiones iban y venían con el acero tóxico por todo el país. La mayor cantidad de las varillas con cobalto fueron enviadas a Sonora, Sinaloa, Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Durango, Querétaro, Hidalgo, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Zacatecas. Sin embargo, es casi un hecho de que el alcance fue aún mayor. El señor Vicente y su familia, misteriosamente comenzaron a presentar síntomas extraños, intensos dolores de cabeza, fuertes náuseas y vómitos. Una de las amigas de Doña Lucina, le había regalado una planta conocida como gobernadora, utilizada normalmente como remedio casero para este tipo de síntomas. Las hierbas las había dejado inconscientemente sobre la caja de la camioneta, donde había sido trasladado el material radioactivo. Pero algo, tal vez su sexto sentido, le impidió dársela a su marido. Para la familia todo era demasiado extraño, y no entendían por qué. El 16 de enero de 1984, un camión cargado con una gran cantidad de varilla irradiada cruzaba la frontera. El chofer se había perdido y tomó una ruta equivocada. Y es en este preciso momento que la casualidad, salvó que toneladas de material radioactivo se distribuyeran por todo Estados Unidos. El transportista se confundió, y tomó una carretera que lo llevó justamente al Laboratorio Nacional de Los Álamos, lugar donde fue construida la bomba atómica. Cuando el camión se acercaba a la zona, las alarmas de radiación de los laboratorios se dispararon, por lo que de inmediato comenzaron a buscar la fuente radioactiva. Los estadounidenses no tardaron mucho en dar con el origen de las varillas radioactivas, e inmediatamente se comunicaron con el gobierno de México. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, ordenó inmediatamente detener la producción de varilla, hasta que se realizaran las pruebas pertinentes. Dicho organismo continuó con las investigaciones, con la intención de dar con el origen del problema. Para estas alturas, era más que claro que la situación era alarmante, y urgía encontrar el origen del problema. Para el 26 de enero, el personal científico dio con aquella vieja camioneta Datsun. Antes de que llegaran al lugar, los detectores de radiación comenzaron a dar lecturas a estratos, atmosféricas. Mientras más se acercaban a la fuente, los científicos no podían creer lo que sus ojos veían. Los aparatos de medición arrojaban una lectura de más de mil rongénicos, lo que está muy por encima, a lo que fueron expuestos algunos de los trabajadores en el accidente de Chernobyl. Las autoridades mexicanas tomaron la inteligente decisión de retirar la camioneta del lugar, ya que era una zona muy transcurrida. Así que decidieron remolcar la camioneta hasta una zona conocida como el Parque Chamizal, lugar que era muy frecuentado por familias. La solución que se tomó para evitar que las personas se expusieran a la radiación fue acordonar el área y poner a dos pobres hombres a cuidar de la zona, los cuales no tenían la más mínima idea de lo que estaba sucediendo. A la familia Sortelo, a más de 450 personas, se le realizaron pruebas sanguíneas con la intención de darle seguimiento a la situación. Todas aquellas personas dieron positivo a la radiación, y se les comenzó un tratamiento médico. Sin embargo, los medicamentos los tenían que adquirir por su propia cuenta. Esto generó mucho descontento en los vecinos, la gente iba a la casa de Don Vicente, a gritarles y a culparlos de lo sucedido, ya que ahora no tenían como curarse de algo que él había provocado. Las investigaciones habían llevado a las autoridades al Yonke Fenix, lugar en donde todos los empleados y el lugar en general, dieron positivo a niveles muy elevados de radiación, por lo que decidieron clausurar el sitio. Y es en este preciso punto, que las cosas comienzan a ponerse mal, de la peor manera posible. Estados Unidos inmediatamente detuvo más del 90% del material radioactivo que había llegado al país, e hizo que el gobierno mexicano se hiciera cargo. Todo el acero fue devuelto a Ciudad Juárez. Más de 5.000 toneladas de acero contaminado fueron almacenadas al aire libre justo detrás de la prisión de la ciudad. Además, las autoridades obligaron a las fundidoras a recolectar toda la tierra contaminada con cobalto-60. Los trabajadores asistieron al lugar sin ningún tipo de protección, exponiéndose drásticamente a la radiación, reconectando por toda la ciudad los balines de cobalto que se habían esparcido por todos lados. Los inspectores de las brigadas de limpieza, al saber de los efectos de la radiación, siempre se mantenían alejados de la zona, escondidos detrás de tibores de agua, protegiéndose de los rayos gamma. Solamente en Chihuahua, se recolectaron alrededor de 20 toneladas de material peligroso, el cual había que resguardar en algún sitio. Dicho material fue llevado a un lugar llamado El Vergel, donde se colocó sin ningún tipo de precaución, ya que de esa zona se extraía agua del subsuelo. La corrupción y la negligencia burocrática, terminaron siendo otra vez el detonante para que gente inocente pagaran las consecuencias. Se estima que el número de casas y edificios construidos con varillas radioactivas, a lo largo de todo el país, es incalculado. Por lo que sobra mencionar, que gente vivió e incluso vive actualmente, en casas que irradian rayos gamma, los cuales a largo plazo, pueden ocasionar esterilidad, cáncer, reducción del sistema inmunológico y deformidades congénides entre el hombre. Cuéntame, ¿te sientes seguro en casa? Si el video te gustó, te agradecería que nos dejaste un like y que te suscribas al canal. Gracias, buenas noches y felices pesadillas. Gracias, buenas noches y felices. Gracias, buenas noches y Felicianos. ¡Vamos a juices missed, digamos chalecha en casa y free hasta 근� Para ti. Vas Vamos a Vamos a